Tengo un corazón mutilado de esperanza y de ilusión Tengo un corazón que madrugado me queda Tengo un corazón que desduda y impaciencia de tu voz Pobre corazón que me atrapas donde quiera Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer un poder de amor por donde quiera Pasar la noche en vera borrado en ti Tú que para mordarte tú eres mi cintura Y hacer cinturas de amor bajo la luna Saciar esta locura borrado en ti Canta corazón como un ángel imprescindible de ilusión Sueña corazón no te nubles de amargura Canta corazón que desduda y impaciencia de tu voz Pobre corazón que me atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer con un poder de amor por donde quiera Por pasar la noche en vela Formado en ti Para botar de carreras tus cinturas Y hacer siluetas de amor bajo la luna Por sanción de esta locura Formado en ti Una noche para unirnos Hasta el fin Cada cara Vete igual a los dos Y vivir Por siempre Formado en ti Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pensera Y hacer burturas de amor por donde quiera Por sanción de esta locura Formado en ti Para botar de carreras tus cinturas Y hacer siluetas de amor bajo la luna Por sanción de esta locura Formado en ti Por sanción de esta locura Por sanción de esta locura